¿Qué es eso? Robado Bueno, adictos a la pesca, aquí vea Preparándonos para una nueva aventura Estamos sacando las carnadas por aquí a las orillas del río Mocoa Y mañana vamos a ir por el río Santana Yendo como para Puerto Asís Entonces vamos a ver qué cae mañana Allá nos vamos a transportar en bote Nos van a llevar a unos pozos buenos Y pues, nada, a ver cómo nos va Síganos en todo este recorrido Una carnada Listo, adictos a la pesca Entonces aquí ya tenemos las sardinas Las carnadas que vamos a usar hoy Y las vamos a cambiar a otro contenedor Para poderlas transportar en la moto Ya fueron las que sacamos el día de ayer En el río Mocoa Bueno, adictos nos encontramos en el río Putumayo Sector de Santana Está un poco rebosado Seguramente el río ahorita está aumentado Entonces empezamos esta nueva aventura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Listo, adictos vean, entonces en esta playa nos vamos a quedar a pescar en esta aventura del día de hoy Aquí con Junior, y pues más o menos nos van a venir a recoger tipo 5 de la tarde Gracias, muy amable Gracias Ahora sí a disfrutar de la pesca y esperemos que ustedes sigan con nosotros en el transcurso de esta aventura Ahora sí, a preparar el equipaje Listo, adictos a la pesca, vean, ya tenemos la primera captura de parte de Junior ¿Qué es eso? Una curvinata, primo, es delicioso ese pescado Casi llegando a kilo Vean, adictos, qué lindo una curvinata Hasta la gaya, hasta la gaya tragado Tiene fuerza, ¿no? Sí Empezamos bien Ahora sí, a seguirle dando Otro, adictos, otro, otro, otro Pegó, 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 pegó Eso es Somos perros certeros, adictos Qué lindo ese ¿Cómo es que llama? Le dicen gata o vieja o genona Adictos, una pesca, una pesca ¿Se enredó? ¿Por qué ahí saltó? ¿Se enredó feo? Otra, otra pesca, otra pesca Una oncellota Yo creo que es la más grande que hemos sacado del canal No, ahí no es más grande Hemos sacado una más grande, ¿no? Te demoraste mucho, me metí a la chamba Pone a grabar en el trípode Y la poné con la mano A grande Buena La cuchara me pegó un pescado Y me dobló la gripleta ¿Ahoritica? Sí, a rato A grande, a maldita ¿Me saltó un pescado? ¿Ajó? Yo creo que lo toqué Y me asusté No, no está de nada No tiene churos Tiene escamas gruesas O sea, seguramente se dio vuelta en el palo Refundirle y Date cuenta por qué lado es que se ha enrollado Se parece que no Pero acá abajo jalar Toda la huella Sí, es que aquí es un remolino Ya se ha ido Me chuzé el dedo, güey Ah, cuando me tocaste se arrancó la jeta Claro ¿Te chuzaste con el anzuelo? Claro, me lo pasé Y se me hinchó de una el dedo Ah, güey, no, claro Seguramente se le arrancó la jeta Me cogí un vasito, güey Me hinchó de una Dije, anzuelo, que estaba peligroso Se dejó el pescado Baila Me dejó la herida, mamá Me dejó la herida, no Mamá, está jalando, ve En el de allá, en el de otro trampero ¿En la mata? Sí, allá brindó el pescado debajo de la rama Y en otra turbinata Voltea la cámara para allá Un machete Traerlos, está bueno Bueno, adictos, vean Una payara pequeñita Empezamos a liberarla, pero Vean que se ha tragado el anzuelo Totalmente hasta las agallas Entonces, si la liberamos Pues, igual se va a morir Entonces Toca dejarla Listo, adictos, vean Nos acabamos de cambiar de posición Y Junior llegó aquí Como a los cinco minutos Le cayó otra gatita, vean Y también me partió la caña La caña es bastante Pegó, 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 pegó Pegó, pegó, pegó Pegó, pegó Está grande esa gata Pesca, hijo, pesca Tranquilo Que se me llevo la coño Buena, buena Quinto, el quinto Tres gatas, ¿no? Tres gatas, una doncella Y una payara ¿Y qué más que hay ahí? ¿Qué tal se le da para la foto? Tres gatas, uno, tres gatas Tres gatas Tres gatas, uno, tres gatas Tres gatas, pero te grown No, yo creo que hay aquí Tres gatas Tres gatas Tres gatas Tres gatas Tres gatas Lo que san Esther Tres gatas Tres gatas pegó, pegó uno, pegó uno ¿qué traes? un ciego, pegó los azules, levantalo vean muchachos, pegó un ciego, está gordo, vean dónde se ha enganchado, robado está pisado, ¿no? está adicto, Mauricio trae un ciego está grande lo tiene tragado, ¿no? está melo un ciego pesca, pesca, pesca pegó uno muchachos, pegó, pegó cuantos llevamos, cuatro ciegos se vea, pesca, pesca, pesca lo tiene que dar la caja nos corresponde al ciego, pero esto no lo tiene que dar a nadie No lo vas a meter para los palos, no lo vas a meter para allá, para allá, para allá porque no se le mete en el... Ojo, parte de la punta, parte de la punta. Y un pescado grande venía detrás de él. ¿Sí? No viste el lado de la pisa ahí atrás. Es humilde, pero ahora yo pensé que era un grandote. ¿No tiene marcas de dientes? Porque venía un pescado grandísimo detrás de él. ¿Cómo me di cuenta? Sí. Pero yo pensé que... Es que yo sentí que ahí... ¿Que lo cogieras? Yo sentí que ahí venía pesadísimo allá. Yo estaba medio el día de la cabalgares, se lo quería mandar. Yo decidí una bolita y cuando bajaré no sé por qué en esto. ¿Estás hablando? ¿Estás grabando? No sé por qué en esto. No sé por qué en esto. No sé por qué en esto. ¿Estás grabando? ¡Veadicto es otro ciego! Otro ciego. ¡Tro ciego! Hoy fue el día de los ciegos. ¿Tienen fuerza? ¿Está grande? ¿Ya saltó? ¿Estás llevando, no? Hágale, hágale ¡Belleza! La gatota ¿Qué es? Un dorado ¡Sáquelo, sáquelo! ¡Eso es! Un dorado Lo peor es que si me prenden a mí Yo no alcanzo a ver las cañas, ¿no? No Listo, adictos a la pesca Vea, pegó otro, pegó otro Uy, está bueno el ciego No le dio tiempo a nada Listo Listo, y seguimos dándole, señores Acabándonos los ciegos ¡Eso es sabroso! ¿Sí? ¿Qué trae? ¿Qué trae? Está gordo es de ciego de libra un cieguiño sentado nomas está grande ese ciego está gordo veadito lo que hemos sacado el día de hoy ahorita ya solo estamos esperando a Natanaela que nos venga a recoger ya son aproximadamente las 5 de la tarde a ver muéstralos véanlos las pescas de Alejandro vos contás algunas gatas no? no puras gatas vean hoy ya estuve feliz listo aditos a la pesca entonces eso es todo por la aventura de hoy allá viene el botero ya viene Don Atanael a recogernos un compañero y colaborador allá en plaza ahí se gana el ya en la de cifras de la pantalla que trajamos claro ese de cuatro kilos sabes 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 días saluda la cámara de Don Atanael ahi la cámara jajajajaja Listo, fuimos. Junior, fue bien. Ya saben muchachos, entonces, si de pronto quieren venir a aventurarse por acá al río Santana, pueden comunicarse con Donatanael y él les presta su servicio de motero. Él les cobra 10 mil pesos por persona por subirlos o bajarlos para donde quieran ir y pues ida y vuelta. Música 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 y esto es nata nael gracias vean adictos a la pesca ahí está un pedazo de curvinata con caldito bien rico arroz con papa y limonada y por acá en la olla tenemos vean ahí están los ciegos o tiburón de agua que les dicen también ahí está la cabeza de la curvinata y ya el plateado ya no lo comimos a la hora del almuerzo entonces ya saben denle like compartan comenten y nos vemos en una próxima aventura muchachos y y y y y y y y